Los ojos tan claros, hermano pequeño, a quien quiero y extraño. No caí a andar especiales sin ir a hablar, comunícate de forma que se encuentran tanto. No caí a andar especiales sin ir a hablar, me lo sigo orando y pensando, sinceramente te quiero así. Tal como eres y como ser, que lo que haces te hace feliz, tal como eres. No caí a andar especiales sin ir a hablar, comunícate de forma que se encuentran tanto. No caí a andar especiales sin ir a hablar, comunícate de forma que se encuentran tanto.